¡Adelante! ¡Caminante del mayor! A ver, dígame, ¿cuál es su problema? Ese es el problema, que yo no tengo problema. Voy a todas partes, voy a los museos, voy a las playas, a las bibliotecas, a los mejores restaurantes, pero nunca voy al doctor porque no me enfermo. Pero al saber que la doctora Kelly eras tú, dije, yo la voy a ver, aunque no esté enfermo. ¡Y basta, viejito! ¡No estoy viejito! Mire, doctorcita, hay tres síntomas que son clásicos de la viejetud. El primer síntoma es la falta de memoria, y los otros dos, pues, ya se me olvidó. A ver, dígame, abuelo, ¿cuál es su problema? A mí no me diga, abuelo. Soy el Tata, y quiero mi coco. Oiga, ¿qué no son los a usted? Formó el número cinco, mi amor. Mire, señor, yo soy psiquiatra, no arqueóloga. Nada más porque no quieres, bien me podría revisar las catacumbas. A ver, Tata. Más respeto a sus mayores. ¿Usted respeta a sus mayores? ¡Claro que lo respeto! Lo que pasa es que siempre me cuesta mucho trabajo encontrar a alguien mayor que yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pues sí! ¡Ja, ja, ja! Solo que vaya a Guanajuato, ¿verdad? ¡Ay, sí! A alguien mayor que yo, nada más que siempre están parados, callados la boca, no me contestan. ¿A qué atribuye su vejeza? Al hecho de que nací hace mucho. Mire, señor Tata, yo le aconsejo que viva su vida con plenitud. Todos los días antes de levantarse, lea el periódico. Y si no salió su esquela, es que está vivo. ¡Ay, qué bonito chistecito! De seguro ese chiste lo oyó en la hora pico. Mire, doctoracita, yo no necesito que usted me diga qué debo hacer con mi vida. Sí soy viejo, tan viejo que podría ser mi propio abuelo. ¿Cómo la ve? Pero ahora yo sé que estoy viviendo otra vez mi juventud. Nada más que pues estoy muy viejo para disfrutarla. Dígame, ¿le gusta hacer algún deporte? Sí, montar a caballo. ¿Y qué tan seguido practica? Todos los días, todos los días, menos en julio. ¿Y eso por qué? Ah, porque en julio sale de vacaciones el señor que me ayuda a montar al caballo. Vaya, vaya, vaya. Supongo que usted viene de una familia longeva. No, no, lo supongo así es, vengo de una familia longeva. No más con decirle que mi abuelo Ricardo murió a los 103 años. ¿Muerte natural supongo? No, 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 lo mató un marido celoso. Y mi tía, mi tía Graciela murió a los 106 años de parto. Lo bueno que salvaron al chamaco. Bueno, pues, yo creo que su tiempo ya se terminó. Que la boca se le haga chicharrón, doctorcito. Y si se le hace chicharrón, me lo echo de botana. Ay, ya, mire, viejecito, me refiero a la consulta. Ay, a la consulta. Doctora, ya está aquí el chofer que viene por el tata. Dígales que no estoy, que yo ya me fui, ¿eh? Disculpe, doctora. Lo que pasa es que es la tercera vez que se sale de la carroza. De repente se despierta y no sabemos dónde está. No, 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 pues no que te habías quedado a echarte un cafecito a mi salud. Ay, ya sé, te lo dieron sin piquete y vienes por él, ¿verdad? Señor, ya está listo el funeral. Ya se hicieron muchos gastos de que lo enterramos, lo enterramos. No, a mí no me llevas. Primero muerto a dejar que me pongan como camote. ¡Señor! ¡Como camote! ¡Llado bajo diez! ¡Ah, su! Sí estaba muerto, ¿eh? Llevaba cuarenta días muerto este día. ¡Ah, su!